Hoy estaremos con un artista palestino, pero refugiado en Siria, que nunca ha visto a Palestina ni ha estado por ahí. Mohamed Aridib es un artista nacido en el campamento de refugiados yaramana en Siria, en el Damasco. Y es una de las víctimas, digamos, de la Nakba y la continua Nakba hasta hoy en día. Porque el tema del derecho al retorno de los refugiados hasta ahora sigue cerrado y no se toca nunca. Y hay 7 millones de refugiados y refugiadas palestinas que están en todo el mundo y hasta hoy en día están luchando por su normal derecho de volver a todas sus casas robadas en 1948. Entonces hoy tenemos un ejemplo que está transmitiendo una cultura palestina y una resistencia de otra forma desde fuera y desde la diáspora. Y el performance que vamos a ver hoy es en el que se pone el de la figura de Hamdala. Y si no sabemos cuál es Hamdala, Hamdala es una figura que creó el artista palestino Najib Ali. Es un símbolo que hoy en día se ha convertido en un símbolo de la resistencia palestina, pero también es un símbolo del niño refugiado dándole la espalda a todo el mundo contra la injusticia que está viviendo su pueblo. El texto que voy a leer ahora es un texto escrito por el artesanismo como una presentación del acto. O sea, a quién se dedica este acto y por qué. En nombre de todos los palestinos en la palestina ocupada, en la diáspora, en los campos de refugiados, les digo a vosotros, los habitantes de este planeta, que nosotros los palestinos lamentamos haber ocupado vuestros teléfonos, vuestras pantallas, vuestros periódicos, vuestros campos de refugiados, y naturalmente lamentamos haber ocupado vuestras vidas y los detalles de vuestros días desde hace 76 años. Nosotros que aún no estamos muertos, lamentamos que aún estemos vivos. Lamentamos que no sepamos ocupar vuestros hogares, a pesar de que somos huéspedes en este planeta, al igual que vosotros. Ahora estoy en nombre de todos los palestinos de todo el mundo, para deciros que nos disculpamos por destruir vuestra planeta con armas laterales, por contaminar sus costas, y nos disculpamos por haber matado y quemado a millones de vosotros durante sus guerras entre sí. Pedimos disculpas por haber, por error, liberamos guerras en vuestros nombres y en nombre de la cruz, en la que culgaron a este joven que trabajaba como carpintero y fue castigado por los dioses, crucificándole en un árbol. Lamentamos que hablemos un idioma asimítico que no entendéis. Pedimos disculpas por escribir de derecha a izquierda. Nos disculpamos por haber esclavizado a África, y todavía estamos robando su raquaza. Pedimos disculpas por haber vaciado las tierras de sus pueblos y privos, y los llamamos América. En esta bendita ocasión, solo puedo expresar mi solidaridad con el hombre blanco, que ya no puede comprender la gran cantidad de diferencia en este mundo. ¿Cómo que no? Que cada vez que vea un palestino esa cuerda de Irak, cada vez que vea un palestino esa cuerda de África, de México, de Colombia. Nos disculpamos, nos disculpamos por todos los errores que habéis cometido contra los demás y contra nosotros. Y nos disculpamos por todos los errores que cometeréis contra los demás y contra nosotros. Pero no nos disculparemos por nuestra muerte. Nuestra muerte auxilera, auxileremos vivos o muertos, en vuestros sueños y vigilia, y no nos cansaremos. Nos veráis en todos lados, nos encontraréis en todas partes. Nuestras almas saldrán todos los días a culparnos. Nuestras almas saldrán todos los días a culparnos. Nuestras almas saldrán todos los días a culparnos. Nuestra almas saldrán todos los días a culparnos. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.